Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro oculto familia. Si no tienes con quien estar, pues hoy te invitamos a nuestro hogar para que estés con nosotros alabando al Señor. Vamos a empezar con una oración. Que Dios les bendiga. Bueno, va a empezar su papá. Todos en su lugar, Antio. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar antes de empezar. Adiós. Orar, orar todo. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos. Gracias. Aquí estamos, Padre amado. Para mí, Dios, Señor, el pez y la madre, el esposo, el Padre, 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 el Padre. Este es tu hogar, Padre, el 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 Padre, no puede ser quiero que estén quietos vamos a adorar señor recuerda abierta por favor Jesús está pasando por aquí eso Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa todo lo transforma lleva la tristeza lleva la alegría y cuando él pasa todo lo transforma lleva la alegría para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa todo lo transforma llega la tristeza llega la alegría y cuando él pasa todo lo transforma llega la alegría para ti yo tengo un amigo que me ama me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre vamos a ver Jesús dilo que me ama 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 si con tierno amor que me ama que me ama que me ama que me ama su nombre que me ama 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 Él nos ama, nos ama, nos ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, sí con tu nombre, con sus palmas, Él nos ama, nos ama, nos ama, su nombre es Jesús. Solo Dios, gracias al hombre feliz, solo Dios, gracias al hombre feliz. La vida es mala, todo se acaba, solo Dios, gracias al hombre feliz. La vida es mala, todo se acaba, solo Dios, gracias al hombre feliz. La vida es mala, todo se acabará, solo Dios, gracias al hombre feliz. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, no lo puede hacer. Bríndete a Él, bríndete a Él, bríndete a Cristo y salvo serás. Bríndete a Él, bríndete a Él, bríndete a Él, bríndete a Cristo y salvo serás. ¡Otra vez! Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Gríndete a Él, bríndete 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 a Cristo y salvo serás. Aleluya. Dios está aquí, el hermoso es, el lo prometió donde hay, el hermoso es, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor de mí. A Cristo mío, desde mi alma de un altar, para adorarte con devoción, para beber en las aguas de la vida, y así saciar siempre mi corazón. Dios está aquí, el hermoso es, el lo prometió donde hay, el hermoso es, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor de mí. Oh Cristo mío, desde mi alma de un altar, para adorarte con devoción, para beber en las aguas de la vida, y así saciar siempre mi corazón. Dios está aquí, el hermoso es, el lo prometió donde hay, el hermoso es, quédate Señor de mí. Dios está aquí, el hermoso es, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor de mí. Oh Cristo mío, desde mi alma de un altar, para adorarte con devoción, para beber en las aguas de la vida, y así saciar siempre mi corazón. Ausplausos. Gloria, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Señor, gracias Jesús. Amén, seguimos. Gloria a Dios. ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! 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 Por eso canto aleluya al Dios santo de traer, su gloria a tu Dios no sé, su gloria llegó mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de traer. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, está sentado en medio de ti. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, está sentado en medio de ti. Gloria que dio los cielos, su gloria llegó mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de traer. Su gloria cubrió los cielos, su gloria llegó mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de traer. Su gloria cubrió los cielos, su gloria llegó mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de traer. Su gloria cubrió los cielos, su gloria llegó mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de traer. Señor nos va a compartir la palabra. Amén, damos gracias al Señor, amén. ¿Están gozando niños? ¿Sí? ¿Están cansados? Ok, ahorita vamos a tener un tiempo especial, un tiempo especial de la palabra, ¿verdad, Gabriel? Y vamos a ver qué nos va a hablar el Señor en esta noche, ¿ok? Vamos a dejar al pastor, a su papá. Muy bien. Vamos a compartir en el Salmo 119. Salmo 119. Verso 1. Amén. Donde la palabra de Dios dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, amén. Otra vez, Javier. Vamos a poner atención. La palabra de Dios dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este pasaje, la palabra de Dios nos enseña que los cielos dan testimonio de la gloria de Aquel que los creó, y nosotros, que somos también creación de Dios, y nosotros, al igual que los cielos, al igual que el firmamento, ellos fueron creados y ellos dan testimonio de Aquel que los creó, y nosotros fuimos creados también por el mismo Dios eterno, para nosotros también dar testimonio de Aquel que nos creó. Así que cuando nosotros le adoramos a Él, pues, al adorarle estamos reconociendo que Él es Dios, y al estar reconociendo que Él es Dios, pues también estamos dando testimonio de que Él nos hizo. Amén. Amén. Así como Él creó los cielos, y los cielos dan testimonio de Él, también Él nos creó a nosotros, y es necesario que nosotros también demos testimonio de Aquel que nos creó. Así como los cielos y la tierra. Amén. Así que, pues, este, pues, es un pequeño pasaje de la Escritura que nos deja una gran enseñanza. Imagínense que aún los cielos cuentan, porque con el simple hecho de estar ahí, con el simple hecho de existir, ellos cuentan la gloria de Dios, porque todas las cosas, dice la palabra de Dios, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. O sea que, al observar los cielos, nosotros podemos ver la grandeza del poder de Dios, y lo extenso de su dominio. Así que si las cosas que fueron creadas dan testimonio de Él, pues, cuanto más nosotros tenemos que dar testimonio de Aquel que nos creó y nos hizo a su misma imagen, conforme a su semejanza. Nos hizo parecidos a Él. O sea que nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Amén. Nos parecemos a Dios. Amén. Porque nos hizo semejantes a Él, y por lo tanto tenemos que honrarle. Gloria a Dios. Tenemos que agradecerle. Con nuestras alabanzas le estamos mostrando a Él, agradecimiento por habernos creado. Así es. Por habernos dado la existencia. Aleluya. Y por las promesas. Amén. Por las promesas que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha hecho la promesa de que un día vamos a estar delante de Él y le vamos a ver cara a cara. Vamos a ver su cara. Así como Él es. Él es hermoso, y su promesa es de que vamos a verle tal y como Él es. Amén. Así que... ¿Qué nos pueden decir las niñas? ¿Qué pueden decir acerca de Él? Las promesas de Dios. Que son grandes. Se imaginan estar delante de Él y ver la cara de Dios. Así como Él es, se imaginan verlo a Él. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es Él? Si te has preguntado y te imaginas tenerlo frente a frente, a Jesús, que te digas, yo soy Jesús. ¿Qué siente tu corazón? Una emoción, ¿verdad? ¿Te imaginas verlo en su trono sentado y que cuando tú llegues, Él se levante de su trono y vaya a recibirte? Y que te diga, o entre en el juzo de tu Señor y te reciba con los brazos abiertos. Porque Él nos va a recibir cuando lleguemos allá, Él nos va a recibir, nos va a dar la bienvenida a su palacio, a su reino. Tal vez nos dé un abrazo. Y le vamos a ver, porque así lo dice la palabra. Vamos a ver su cara, vamos a ver sus ojos, su mirada. Del Dios eterno, del que creó la luna y las estrellas y el cielo que vemos. Amén. Así que por eso es muy, muy hermoso y es un gran privilegio poder adorarle con todo el corazón, porque un día vamos a estar delante de Él para adorarle por toda la eternidad. Así es, Amén. Amén. ¿Algo quieres compartir? Amén. Decirles, niñas y familias del Señor, todos tenemos una meta aquí en esta casa. Ya saben cuál es, ¿verdad? Llegar a Cristo, llegar a conocerlo. Pero para llegar a conocerlo hay que portarse bien, hay que obedecer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya se les ha enseñado eso? Para obedecer a mi Padre y no al 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 Padre. Amén. Obedecer a su Padre y a su Madre para te dar la vida. Y también para que le dé regalos. También, para que le dé regalos. Así es. Y Luna, que tiene que compartirlo, que sabes que Dios te ha dicho con tu papá que te ha aconsejado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a conocer a Cristo? Ser obedientes, mami. Eso implica ser amables, ser buenos niños. Y aun cuando encontremos personas que no les caemos bien o que nos vayan a lastimar, nosotros nunca lastimarlos. Nunca. Porque queremos verle cara a cara tal y como él es. Yo estoy emocionada porque hay una promesa de que lo vamos a ver. ¿Verdad? Y él no tardará en cumplir sus promesas. Porque él no se arrepiente de lo que él prometió. Ni tampoco él miente. Así que vamos a ser una familia que va camino al cielo. ¿Te acuerdas de lo que me has dicho, Luna? Que nos vamos a ir con Cristo, me has dicho tú. Que no vamos a ver muerte, sino que él nos va a venir a recoger. Y también los animales van a ir al cielo. Ajá. Y en el cielo no hay tristeza, ni enojo, ni egoísmo. No, allá no hay tristeza, ni enojo, ni egoísmo. Muy bien, Javi. Ni tampoco hay dolor. Ni tampoco, como digo una vez, Luna, ni nos vamos a hacer viejitos allá. Todo se va a renovar. Tu abuelita va a ser jovencita allá. ¿Sí? Qué alegría. Todos vamos a ser jóvenes, vamos a ser renovados. Y también los niños pequeños, ya que están pequeños, se van a hacer grandes. No, van a ser unos angelitos. Que van a adorar al Señor y van a decir Aleluya, Aleluya. Todos postrados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo salva! ¡Cristo salva! ¡Cristo salva! Ya se imaginan ustedes millares y millares de ángeles diciendo eso. ¿Verdad que no queremos tomar rumbos diferentes? Imagínense que papá se vaya para el cielo y la abuela para otro lado. Que Abriel para el cielo y jade para otro lado. Ya saben cuál es el otro lado, ¿verdad? Todos como familia nos vamos con Cristo. ¿Verdad que sí? Sí, pero el demonio es un mentiroso. El demonio es un mentiroso. Y por eso hacemos estas oraciones aquí en casa. ¿Saben por qué? Dice en la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Porque a Dios le gusta causar tristeza, egoísmo, enojo. Y envidias. Y envidias. Y también quiere que no le guste. No nos toca y no le gusta. Y también quiere que todo se mate. Sí, quiere maldad. Pero cuando nosotros hacemos este tiempo de oración es como que no lo vemos se pone como un cerco, como una muralla, como muros. ¿Ven los muros que tenemos alrededor de la casa? Así los pone el Señor pero de las negras. Y no nos toca. Entonces nosotros, como sus papás, por eso los invitamos a que oren. Los invitamos a que siempre aplaudan o a que les salgan las manos. ¿Verdad, Luna? Aunque... Aunque nos aburramos, sabemos que tenemos un por qué hacerlo. O sea, que el aplaudir no es la mano. Tú dijiste algo importante, Javier. ¿Qué dijiste? ¿Que a él no le gusta vernos? Gozosos. A el enemigo no le gusta vernos gozosos. A él no le gusta que estemos solo Dios hacia el hombre feliz, que el gozo esté ahí cantando, a Bielito esté adorando. A él no le gusta. Pero aunque no le guste, vamos a seguir adorando al Rey, de Reyes y Señor de señores. Porque él es mi Dios, es el Dios de mamá, es el Dios de papá, es el Dios de la abuelita, también es el Dios de ustedes. ¿Verdad que sí? Sí, mis niñas. Yo no quiero que ustedes lo ven. Pero Dios, estamos jugando luchaditas, pero Dios ganó. Sí. Porque Dios tiene más fuerza y el demonio casi más fuerza. Porque mayor es él. Porque más fuerte es él. Dime, ¿qué vas a decir? Que Dios es más fuerte y que Dios es más complicado con el demonio. Dios es más... Y el demonio no podía ganar. Ni le va a ganar nunca, porque ya está vencido. Y el demonio es el que dice que no va a ganar no vencido. Y el demonio no va a poder porque el demonio casi tiene más fuerza. También tiene poder, pero más poder tiene mi Señor y el tuyo. Así que yo quiero decirles a ustedes, todos los jueves vamos a estar acá, pero ustedes tienen que saber que es como un altar. Un altar donde lo ponemos, lo ubicamos y decimos, Señor, tú vas a estar aquí. ¿Cuántos creen que él está aquí? También. Él está aquí, ¿verdad? Si sienten, sienten como, yo siento que él está acá. No sé ustedes. De hecho, ahora estábamos hablando con su papá ahí arriba y estábamos hablando y de repente el Señor me dice, estoy aquí. y es verdad. Él está aquí. Pero lo escucha tu espíritu. Mi espíritu escuchó. Luego tú vas a entender eso. Luego, luego. Dios te va a ir enseñando. Pero hay algo dentro de nosotros que entendemos cuando él llegó. así que él está aquí. ¿Verdad, Lunita? Algo que quiera compartir mi princesa. Yo sé que ella está tocada y ella siente al Señor. ¿Quieres decir algo mi niña? No. Ok, mi amor. Bueno, vamos a dejar al pastor. Ya compartimos. Pero Dios es más poderoso. Él es más poderoso. Amén, mi amor. Por eso nunca hay que tener miedo. Por eso nunca hay que sentirnos ni tristeza, ni sentirnos menos. Siempre con alegría. Aunque en la escuela se burlen, aunque en la escuela le digan cosas feas. El Dios que ustedes tienen. O en la casa hacen bullying. Sí, hacen bullying a veces. ¿Verdad? No sé si Lunita quiera compartirnos algo que yo la veo que quiere, pero no tengas pena, mamá. Nosotros estamos aquí. La familia. ¿Están hablando? Ya. Ah, muy bien. Ok, mi amor. Bueno, entonces vamos a a terminar. No sé el pastor que me diga. Ya, pues vamos a orar y ya vamos a terminar. Amén. Bueno. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. No sé si Abdel quiere hacer una oración. Sí. A ver, mi amor. A ver, la oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy muchas gracias por el momento porque tú eres mi amor. Gracias, Señor. Porque tú eres fuerte y tú eres poderoso. Y eres fuerte. por el momento. Y eres fuerte. Y eres fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado, por este tiempo, Padre. Pido, Señor amado, que seas tú obrando en la vida de mis hijos, en la vida de todos nosotros como familia y en la vida de todos nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Señor, que en todo tiempo, Señor, seas tú teniendo el control, Padre. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que aceptes, Señor. Sí, Padre. Este tiempo, Señor, que te ofrecemos, Señor, suba delante de ti, Padre, como una ofrenda sobre los flagrantes, Señor, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, que sea tu presencia en todo tiempo, Señor, llenado, Señor, nuestros corazones, llenando, Señor, este hogar, Padre, de tu presencia, dándonos dirección sabia, Padre eterno, a cada uno, Señor, de los que aquí moramos, Señor, darnos dirección sabia, Padre, pon ese deseo en nuestros corazones de buscarte cada día más, de servirte, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Denle fuerte aplauso, Señor. Bueno, hermanos, todos los que están acá, vamos a cortar, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que estuvieron acá con nosotros, la verdad que la intención de hacer estos videos es únicamente para motivarlos a ustedes también a levantar sus altares de oración en casa, que y que ustedes puedan tomar ejemplo, hermanos, nosotros luego seguimos por acá, seguimos con el Señor, pero tomar ejemplo, sabemos que siempre hay personas que toman las cosas para mal, sabemos que siempre hay críticas, pero ya Dios se encargará, nosotros simplemente queremos ser antorcha encendida, no solamente yo, sino también como familia, sabemos el objetivo, así que por eso lo hacemos, les pedimos en el nombre de Jesús que puedan ustedes gozarse en el Señor, poner a su familia, a sus nietos, a sus hijos y que aprendan, pues los niños son así cuando ven a otros niños, se motivan y entran en el espiritual, amén, así que no solamente transmitir cosas o enseñarles cosas malas a nuestros hijos o dejar que vean otras cosas, también estas cosas se pueden enseñar a los niños, decir mira el niño como ora, mira la niña como canta y ellos aprenden y a ellos les gusta, así que espero que esto lo tomen para bien, y lo tomen de una forma madura, amén, que Dios les bendiga, cuídense mucho y buenas noches, amados.